Bueno, en esta época se aumenta el número de asistidos. Son realmente... ahora en invierno suele llegar a 200 viandas, digamos, 200 porciones. ¿Diarias? Los miércoles, semanales, semanales. Además del trabajo de caritas, digamos. O sea, el delivery son los que vienen a comer o vienen a buscar comida para llevar o se les lleva también a veces al hospital a los acompañantes de los enfermos o alguna situación puntual que aparecen, gente que se ha quedado, no sé, por aquí, no tiene, bueno, no tiene dónde, ni medios para que lo asistamos. Entonces, a veces, no solo los miércoles, sino también a veces algunas situaciones puntuales funcionan otros días también. También están... hay como un servicio, digamos, de... como una emergencia, digamos. Del delivery de dios es una parte de caritas. Caritas tiene también otro trabajo, obviamente, ese trabajo común de todas las caritas, de bolsones y también de asistencia a las personas. También en caritas ahí hemos intentado en la diócesis ir haciendo una reconversión y del trabajo y también empezar a hacer talleres y por eso también es... con esta colecta, digamos, es la única colecta que hacemos que a veces nos... la idea es que nos vaya alcanzando para el resto del año en algunas urgencias que caritas tienen. Van a tener una faja, los... las personas que estén con las urnas, alguno de ellos seguramente va a tener una identificación, con sello de la parroquia y con sello de caritas y con la firma nuestra. Este... eso sí, es como muy importante. Si no los conocen, preferimos que traigan la colecta por acá. También vamos a tener... tenemos una cuenta solo para caritas, que se... el alias es caritas.tunuyán, sin acento. Ninguna... ni caritas ni tunuyán. Hay lo que... lo que... algunos pueden hacer alguna transferencia ahí directamente. Esa es una cuenta... no va a la parroquia, sino es una cuenta propia de caritas. Así que... bueno, también eso, estamos como habilitando algunos medios digitales que nos... en esta época sabemos que es mucho más lo que manejamos a veces de esta manera, ¿no? Esta colecta se divide en tres partes. Una parte para caritas nacional, un tercio para caritas diosesana, y otro tercio que aquí en la parroquia. Así que... veremos... estamos con mucha expectativa, pero sabemos que la gente es generosa, más en tiempos de necesidad. Gracias. 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 Gracias.